El mercado de la Liga MX se está moviendo y de qué manera va a mover esto, sobre todo las redes sociales. Con información de César Luis Merlo y también de Alejandro Urbañanos, dos informaciones muy encaminadas a lo mismo, ahorita hablaremos de pequeñas diferencias. Pero con información de ellos, Cristian el Chicote Calderón es nuevo futbolista del Club América. Sí, ya pasó el 28, ya no es Día de los Inocentes, ya lo sé. Pero las informaciones vienen de muy buenas fuentes. Yo a Alejandro Urbañanos y a César Luis Merlo los tengo bastante arriba en mi top en cuanto a las informaciones que suelen soltar. Así que se puede dar por hecho. César Luis Merlo es un poquito más mesurado. Dice que estaba en Ecaxa, que estaban ahí las informaciones de que iba para allá, que estaba prácticamente todo acordado y que en eso entró el América. Que el América les dice, ahí está mi oferta y al Chicote le gusta, que está mucho más cerca de ficharlo el América. Por otro lado, Alejandro Urbañanos dice que está hecho, que es nuevo futbolista del Club América. Así de una. ¿Será futbolista del Club América? Más o menos realmente es por el mismo lado. Alguno dice falta detalles, faltan cositas. El otro dice listo, falta el anuncio oficial o la firma o cualquier cosa mínima. Así que se puede decir que sí. Otra vez voy a decirlo, aunque cada vez que lo digo me parece más raro. Cristian, el Chicote Calderón, es nuevo futbolista del Club América. A ver, ¿a qué clavo nos podemos agarrar para entender más o menos este movimiento? ¿Alguien de Chivas tiene alguna idea de, ah, pues a lo mejor por esto? ¿Alguien de la América tiene alguna idea de, ah, pues me gusta por esto esto, a lo mejor esto puede pasar? Yo, en lo personal, no entiendo mucho realmente el fichaje. Queda libre y quizá es algo en lo que se pueda agarrar. Es que la América no paga ni un peso. Había sonado Gerardo Arteaga, que parecía que pedían mucho dinero por él, que la América estaba muy interesado. Que él querría volver si no encontraba alguna otra oferta europea. Estaba el tema Omar Campos, que parecía que estaba absolutamente todo cerrado desde hace tiempo. Varias personas lo reportaban y, pues también parece ser que Santos terminó pidiendo más y no cedió tampoco. Y ahora aparece la posibilidad de alguien gratis, de alguien con experiencia en Liga MX y con todavía, pues, una relativamente buena edad para recomponer su camino y para aportar cosas. Porque tiene cosas interesantes. Tampoco nos vamos a ser el que es un pésimo jugador y que nunca ha hecho nada. Por algo llegó a Chivas pagando bastante dinero, por algo destacó mucho en Necaxa. Me acuerdo aquellas temporadas, sonaba también mucho para el América y me hubiera gustado en el América. Luego tiene un bajón importantísimo con Chivas, en los que, pues, prácticamente lo único que hizo fue anotarle tres goles al América. No recuerdo algún otro high glide por ahí destacado. Realmente no me acuerdo, a lo mejor habrá, pero no se me viene a la mente ahora mismo más que los tres chicotazos. Llega un futbolista ofensivo, un futbolista capaz de, con esa zurda, generar por esa velocidad. Es un futbolista muy rápido, es un futbolista con buena pegada. Tiene cosas, evidentemente. Pero no viene demostrando esas cosas desde hace bastante tiempo. El Club América está trayendo un futbolista que tampoco es que digas, bueno, está libre y se peleaban todos por él. Él está a punto de regresar a Necaxa con todo el respeto a Necaxa, que parece que le están echando ganas esta vez y están intentando reforzar de una poquita mejor manera. O al menos intentando, vamos a ver si lo logran. Pero sale por indisciplinas, sale por mal rendimiento, sale libre al no renovarlo. Y el América está agarrándose a un clavo ardiendo que no sé hasta qué punto es buena idea. El hecho de que sea gratis, el hecho de intentar recuperar un futbolista que en su momento destacó, que todavía tiene 26 años. Por eso comentaba lo de la edad. Es una muy buena edad realmente y si se afianza puede ser interesante. El problema es para que se afiance. Le vas a dar la paciencia, va a tener alguna cláusula por ahí de que la primera indisciplina fuera. O no sé, algún tipo de estas circunstancias lo vas a prever, lo vas a establecer incluso en contrato. Me suena rara realmente. Santiago Baños dijo en la entrevista, en donde está también, si es que no estoy mal, Iñárritu y algún otro, no recuerdo, Yardina, creo que estaba también en esa entrevista. Que él no va a fichar a nadie sin el palomeo, sin el visto bueno de parte del entrenador. Así que quiero pensar que André Yardine fue el que dijo, si tráiganlo, si podemos trabajar con él, si me interesa, no hagamos la inversión acá y a lo mejor se puede hacer en el otro lado. Se habló de lo de Chávez, que al parecer habrían rechazado alguna oferta por él y pues a lo mejor el dinero que iban a invertir lo pueden poner otro poquito acá en el tema Chávez y compensar las bandas. Luis Fuentes y Chicote Calderón por la izquierda, uno defensivo, uno ofensivo y por la otra Chávez y Kevin Álvarez, uno más defensivo y uno más ofensivo. Pudiera ir por ahí la cosa, pero ya pasando a los aspectos negativos, los cuales ya mencioné un poquito también por encima, futbolista indisciplinado, un futbolista irregular, un futbolista que no viene bien y un futbolista que está llegando del odiado rival. Me imagino que ya al momento de que esté en la cancha y mete algún zapatazo, algún golazo, si es que lo hace al americanismo, no le importará en lo absoluto. Con Fuentes pasó más o menos similar, se hace un canterano de Pumas, a mí en su momento de hecho no me gustaba nada el fichaje de Fuentes y terminó funcionando bien. Pero Fuentes es un tipo profesional, es un tipo muy centrado, por algo tiene la carrera que tiene, ya muy longeva y de todas maneras sigue rindiendo a muy buen nivel. Y con este pues a lo mejor no. Con este espero no se arruine un buen vestuario y espero, pues en caso de que llegue, seguramente todo el americanismo estará de acuerdo que la rompa. Que le vaya extremadamente bien y es el momento de decirle a los chivistas, aquí está este por el que pagaste muchísimo, vino gratis acá y la rompió. Por ahí podría ser, pero es que insisto, realmente no hay mucho por donde pensarle, no hay mucho a lo que se pueda apelar en este sentido, se pueda realmente tener en consideración tal y tal cosa. Estoy checando algún dato, empezó 13 partidos como titular, no tiene grandes números, bueno tiene 4 asistencias que no está nada mal dentro de todo. 0.9 pases clave por partido, por ahí un porcentaje más o menos bueno de precisión de pase, pero a ver, no nos engañemos, es un fichaje raro, es un fichaje extraño. No estoy diciendo que sea de parte de representantes, no estoy diciendo que sea cosas de esas, o sea, no, prefiero verlo desde otra manera. Pero si es un fichaje que seguramente todos estaremos de, ¿qué están diciendo? ¿Cómo que el chicote Calderon al American? ¿En qué momento sucedió? Hay que ver que acepte primero, aunque ya las informaciones algunas es que ya está, y una vez que acepte, pues a ver si se revaloriza, a ver si vuelve a sacar el nivel, incluso por qué no hasta una selección mexicana, que si no más no recuerdo si ya fue convocado alguna vez. No sé, no sé, americanistas en los comentarios, ¿qué opinan? Realmente en pocos videos me importa más su opinión que en este, y en los otros me importa mucho, pero es que en este es más todavía. Chivistas, ¿qué opinan de este fichaje? Si es que está viendo alguien de Chivas esto, ¿qué opinan? ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo salió? ¿Estaba haciendo un mal torneo pese al buen funcionamiento de Chivas en el año? En general el último año, que es como lo que más engloba. Yo revisando algunos percentiles, tampoco vi mucha cosa. La verdad es que dije, bueno, a lo mejor checando todo el año, los percentiles comparados no nada más en Liga MX, sino con varias otras ligas, y no sale bien parado en prácticamente ninguno. Entonces, a lo mejor los de Chivas podrán confirmar en, no, pues cuando está jugando, está jugando mal, o por lo contrario, a lo mejor dicen, no, pues venía bien hasta eso, luego vino la indisciplina y ahí se fue todo al carajo. Lo que sí es un hecho es que el América tiene lateral, el América consigue una posición que estaba buscando reforzar desde hace tiempo, de manera poco convencional, un Oribe Peralta a la inversa, aunque Oribe Peralta habiendo entregado bastante al Club América, Chicote Calderón no tanto a Chivas, y a ver qué tal. Va a generar morbo ese clásico, va a generar morbo ese Chicote Calderón regresando al Estadio de Chivas, que ya ni siquiera sé cómo se llaman, el Acron, el Omnilife, el Estadio Chivas, ya no sé, siendo sincero, pero va a estar interesante de todas maneras. A ver qué termina sucediendo, cuáles son las reacciones tras un posible, o muy posible en este caso, anuncio oficial.